¡Yambo, yambo, mamá un rica! ¡Yambo, yambo, ojérela! ¡Yambo, yambo, mamá un rica! ¡Yambo, yambo, ojérela! ¡Dżungla, dżungla! ¡Taka wielka dżungla! ¡Poplątane dwoje dziki ja! ¡Mieszkam sobie w bambusowej pachce! ¡Apostambo wielki dżungi pan! ¡Rusie, musie, pan wspaniają! ¡Mapy na ogonach grają! ¡Albo tu, albo tam! ¡Apostambo wielki dżunga! ¡Rusie, musie, pan wspaniają! ¡Mapy na ogonach grają! ¡Albo tu, albo tam! ¡Albo tu y tam! ¡Apostambo wielki dżunga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!